¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Policía, maestro. Bien. ¿Tenés el chumbo acá, no? No. ¿Y hace cuánto estás en la Fuerza? ¿Hace mucho? 22 años. 22 años. Hace una ocho. Bien, bien, bien. ¿Con quién viniste acá? ¿Quién? Con mi hijo. ¿Tus hijos? La novia. ¿La novia? Bien. ¿Tu nombre cómo es, querida? Rocío. Rocío. ¿Y vos sos la hija? Sí. Nosotros tenemos la misma edad. ¿Tienen la misma edad ustedes? ¿Pero qué edad tenés vos? ¿Eh? ¿Qué edad tenés? 23. ¿Vos, maestro, qué edad tenés? 47. 47. Ey, esto... Lo aplaude. Levantó la mano. Che, ¿y qué onda? ¿Te sentís juzgado por la sociedad? ¿Por ser un hombre más grande que ella? ¿O es como... Te chupo un huevo? ¿Cómo lo manejas? Sos policía igual, te chupo un huevo. ¿Me vas a juzgar? Vení. Te meto cinco años en Olmos. No. Bueno, bien. ¿Y cómo cayó en la familia que tenga tu misma edad? ¿Bien? Ah, se llevan bien, ¿no? Tienen buena onda, parece. Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto están de novios? ¿Un año? ¿Un año? Ah, bueno. Pero no es la primera igual de esta. ¿No es la primera? Ah, ¿le gustan más chicas? Capaz sigo preguntando, tipo, bueno, vamos a tener que llevarte a un calabozo, señor policía. Bien. Esperá, y bueno, ¿y vos? ¿Te gustan hombres mayores? ¿Es tu primer hombre mayor? Bien. ¿Y qué onda? ¿Bien? ¿Qué onda? ¿Tenés daddy issues? ¿Cómo es? ¿Hay algo de eso o no? ¿O solo te gusta la gente mayor? ¿Te gusta que tenga una pistola? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Gente que labura en el aeropuerto? A ver, aplaudá. Tiene que haber bastante gente. Y tengo una pregunta, ¿por qué no te dejan entrar con agua caliente para el mate cuando te vas de viaje, ¿sabés? Eh, no. No, no, no. Bueno, maestro, capaz tenés algún amigo, que soy yo. ¿Quién labura, capaz, en seguridad o ahí en el aeropuerto y sabe esa respuesta? A ver, aplaudá. A ver, allá. ¿Por qué no te dejan entrar con agua caliente? Cuando vos pasás los controles de seguridad en el aeropuerto área, el agua se puede derramar en la máquina y puede afectar a la máquina. También es que considera como que vos podés lastimar a alguien con el agua caliente. ¿Y con el termo? Porque al piloto le pego un termazo en la nuca, lo estrelló contra el obelisco, así, en dos segundos. Por eso digo, ¿cómo...? No tiene lógica, porque también vos podés entrar con un encendedor tranquilamente y cuestionar todo lo que vos quieras. Claro. Pero, nada, lógicas del aeropuerto, de seguridad, o de todos los aeropuertos. Y si hacés viajes largos, te dan un cuchillo. Viste, vas a comer, te dan un cuchillo de metal. Y este pago para el mate, no, pará, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Quemar a todos? Es rarísimo. Pará, ¿y vos de qué trabajás? O sea, ¿recibís a la gente que hace el check-in? Exacto. Bien. ¿Y después estás arriba? Exacto. Es loco eso, ¿no? Porque... No es loco. Es una estupidez lo que voy a decir, pero... Como que haces el check-in y estás vos, ¿no? Y después voy a entrar al avión y estás vos también y digo... Viste que es tipo... Che, ya nos conocemos un montón nosotros. Che, ah, vos me atendiste abajo. Seguí la concha de tu madre. Claro, a vos no te importa, pero yo siento que creamos un vínculo, ¿viste? Pero nada que ver. No, me pasa mucho con el pasajero que pierde el vuelo. ¿Y qué pasa con el que pierde el vuelo? Nada, que claramente lo veo y digo, yo te atendí y te dije que tal hora estés en la puerta del mar. Ah, mirá, yo te dije. Bien, ¿y ahí qué onda? Cuando pierde el vuelo, ¿la reacción es como hacen un mea culpa o se enojan con la aerolínea? ¿Y qué dicen? Tipo, ¿por qué salen a...? Bien. ¿Cómo? Porque me cerraban la puerta en la cara cuando no es así. Si tú a veces es horario, mi vuelo sale a las 7. Si no entienden de que 20 minutos más se cierra la puerta del parque. O sea, hay horarios para que el vuelo... Hay horarios. Claro. Y ponele que... O sea, y 20, ¿no? O sea, menos 20, ahí ya cierra. Y te viene alguien en silla de ruedas. Cinco minutos tarde, ¿la abrís o no? ¿No? ¿Y alguien en un skate y es un torso? ¿Ahí la abrís o no? ¿No? ¿Una cabeza sola? Abrilale el torso, hija de puta. Un chavo le está como... ¡Vengo de verranela! Qué garrón, pobre gente. ¿Y te ha pasado algo muy loco ahí o qué fue lo peor que te pasó? Que pantajeros que te quieren voltear... ¿Te quieren voltear? ¿Cómo no? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, pegar. Hay personas que no saben cómo lidiar con la pérdida del vuelo... O te llegaron tarde... No ponés que es motivo y bueno, ya se la agarran con vos... Que si quieren voltear... O sea, si quieren... Te escupen. ¿Te escupen? Pero... ¿Cómo? Tienes poco, la chica concorda mucho. La gente es muy mal educada. Es muy mal educada. Pero ya al nivel de escupir... Sí. Ya te tarda el vuelo. La concha de tu madre... ¡Abrime la puerta, puta! ¡Qué locura, boludo! ¿Pasa eso o no? ¡Qué locura! Aparte me gusta que en la mente de la persona... Capaz la escupo y entiende. Capaz que dice... Che, no, la verdad... Estoy bardeando. ¿Cómo voy a generar que alguien escupa? No, pasa, flaco. Está todo bien. ¿Sabés lo que tenés que hacer cuando te escupen? Tenés que hacer así. Y ahí el chabón se queda como... Mejor no quiero viajar. Qué rica baba, señor. Vos naciste acá en Canin. ¿Sos caninera? ¿Cómo se dice? ¿Caninera, se dice? Caninense. ¿Y acá con quién viniste? A Yelen. Mi viejo. Tu padre. ¿Cómo es tu nombre, maestro? Bien. ¿Qué edad tenés, Gastón? ¿Cuarenta y? Ocho. ¿Y vos, querida, tenés? Dieciséis. Dieciséis. ¿Qué opinás, maestro, del policía? Que... Perdón, maestro, ya sé. Perdón. ¡Perdoname! ¡Perdoname! Lo tenía que hacer, maestro. Es la ley, maestro. Es la ley del humor, maestro. Es por el humor. Venía re tranquilo, chavón. Ya se olvidó, dijo. Se olvidó. Pasó, nadie dice. Qué joya, humanazo. Boludo, hoy fui al farmacista y pedí off. Casi me mean la cara, boludo. Me miró una cara de... ¿Qué estás pidiendo, estúpido? No hay off en ningún lado, ¿no? En Canin tampoco. ¿Y qué verga vamos a hacer? Yo me voy a Salta mañana. ¿Sabés los moquitos de Salta? Con empanada, bien así. Se pican en el de potre empanada. Me van a morfar, boludo. Pará, ¿puedo...? Ah, eso preguntábamos hoy. ¿Puedo meter off? Uno con equipaje. De bodega. Ah, ¿se puede? Sí. Ahora sí, a su gobierno se vengan los... ¿Qué metido? ...los acertados. Está bien igual, pero sigue siendo ilógico, ¿no? En el equipaje de mano sí se puede. En el de mano. Lo voy a llevar en el de mano. Tengo muy poquito igual, pero... Nada, lo voy a... ...economizar. Che, pero ¿segura, no? No me lo quiero meter en el orto, por eso. Bien, ¿sabés qué? Yo fui con mi auto ahora, al estacionamiento, y lo dejé afuera. Y la piba esta me vio metiéndome en el otro auto y dejando mi auto ahí. Nada, chabón. Tengo miedo, boludo. No sé, boludo. O rayado, o garcado, o menstruado, no sé, algo. Va a tener el auto, pero bueno. ¿Está en esta? ¿Está en esta? ¿Está en la auto? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Sí. Del Duna, del último, dos adelante. No, es que, boludo, ¿qué va a ser? No, no, yo me imagino que nada, pero porque está lleno de cámara, digo, que qué más bueno, pero... Hay un rayón con cuatro ruedas. Una puerta y cuatro ruedas. Me amé esta. Me poné ahí, está, con una llave. O está meado el auto. No, ahí no te vas a dar cuenta. ¿Estamos bien? No tiene nada, ¿eh? No tiene nada, ¿no? ¿Estamos bien? No hubo represalias. Eso, eso me parece que está bien. Y nos dejaron pasar el off. Así que una masa. Se ve que dieron la orden porque tenía entendido que hace pocos días no nos dejaban pasar. La piba de ayer dijo que sí, ¿no? Dijo que sí, que ahora se puede. Que ahora se puede. Así que gracias Aeroparque. Atrás mío, ¿quién está? Pichi Pichirilo. Con otro... Con Fuji. Con un Fuji. Nos estamos yendo para Salta y Tucumán. Una hermosa girita. Primera girita, ¿no? Del año, sí. Del año, después de la costa. Así que, con expectativas. ¿Sabías cómo es la escala de colores de fuerza, de repelente? Este, el más poromba es el verde, es el que le sigue y este es como el más suave, el blanco. ¿En serio? Sí. El otro día le explicaba un... ¿Y el off verde es más potente que este? Es como el tope, es el blue label, digamos. ¿Mira? El tope verde. ¿Y el Fuji es el más chorico? Es el más... En realidad el blanco. Capaz que este tiene un tope más blanco, es el que menos dura. ¿Mira? Este dura dos horas, creo. Bien. Igual que me queda re poquito, porque no hay off en ningún lado. No, para hacerte tumor. Esto sigue siendo Salta. Estamos en Salta capital, estamos yendo a hacer un recorrido turístico. Que explique, Juancito, ¿dónde sería Juancito? ¿Dónde vamos Juancito? Acá Fallate. Ah, Fallate. No te voy a explicar más que eso. Todo, Dios mío. Está bien. Acá Fallate. Acá Fallate. Acá Fallate, y lo más lindo es el camino. Claro, acá Fallate, y lo más lindo es el camino. Claro, acá. Está de aquel lado. Claro, de aquel lado, claro. Allá. Allá. Qué difícil la filmación acá, ¿no? Sí, que no. Me perjudico. ¿Cuánto habrán tardado en filmar? Igual tenés todo el grip. Tipo, era una peli cara. No, ya sé. Pero igual debe ser complejo. Sí. La escena cuando el chabón se agarra del cuello, se agarra del cuello y lo deja colgando así. Sí, o en sí. ¿Cómo filmaste eso, boludo? Ojo, boludo. Tiene colado a subir, ¿eh? Sí, la verdad. El ruidito este del agua es hermoso. Sí. Y acá, el auto colgando acá. Claro. Qué buena peli. Es barra que, es barra que, es barra que, es barra cobrando ahí. Cuando se bajan los lompas y le caga el auto, es barra que, es barra que, es barra así. Ay. Sí, sí. De, ah, ah. Ay. Es una de las mejores películas argentinas de la historia. A mí no me gustó tanto. Ah, no te gustó tanto. Pero no me te la tiré abajo. No, está bien, está bien. Me pareció como muchos trailers juntos. Bien. Sí, era un conjunto de cortos. No, no, sí, o sea, me gustó, pero digo, no sé. No la pones ahí en el podio. Prefiero otras. Yo la pongo en el podio. Yo también. A mí me encantó. Igual la mejor de Cifrán es Tiempo Valientes. Sí, esa es la mejor. Es muy bueno. Tiempo Valientes. ¿Va? Dale. Ahí va. Una más. No la vi, por eso dice el vuelo. No, no, no puede ser. Mirála que está peliculón, ¿eh? Ah, sí. Está buenísimo. Gracias. La mayoría de mejores. Vamos, Pichi. Aplausos para Pichi. Pichi Lilo. Buenas noches. Salda, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Qué bueno. ¿Se conocieron en la facultad? ¿En Badú? ¿En Badú? Ah. Coyo, bien, bien. Esperá, ¿hay otro turista o no? Ahí está, vos querida, ¿de dónde sos? Tu mamá de Jujuy, ¿de Capital? Bien. ¿Y la madre cómo se llama, querida? Claudia. Claudia, bien. Te está gustando el show. ¿Sí? Bien, bien. Coyo. Muy lindo, qué lindo. No le tenía fe. No, no le tenía fe. No, está bien. Es que es entendible. Es entendible. No pasa nada. Yo, nada. Convigo con eso todo el tiempo. Y viene gente que está como, no, 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 qué sé yo, no sé. ¿Vos, maestro? ¿Qué gambas grandes que tenés, maestro? ¿Y tenés un tatuaje acá? ¿De qué es? Yo también tengo gambas grandes, maestro. ¿Qué es? ¿Una virgen es? ¿Qué es, maestro? O te decime, 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 ¿qué? ¿Una mujer desnuda? Mirá. Una virambola se puso. Para pajearte así, no te quedo así. ¿Con quién viniste acá? ¿Tu pareja? ¿Tu pareja quién es? ¿Cómo más? ¿Hace cuántos tardes? ¿Hace tres años? Bien. ¿Y el tatuaje lo tiene desde antes de estar con vos o después? ¿Hace un año? Bien. ¿Y te cabe? Como que... A veces no. ¿Te deserotís a veces? Verra ir. ¿Está una mina en bola? ¿Están ahí? ¿Por qué trajiste una mina en pelotas acá? Quiero pijas, chabón. Claro. Y sí. Es raro. Claro. ¿Cabón? ¿Salié del clóset para que lo pongas a una mina en tetas? Todo hasta la mamá está como... Chabón, no. Venía re lindo el show. No. Claro, es que dijiste lindo y se desbarrancó todo. Dije... Hay algo en mí que es como... Lindo. Ah, sí. Mirá. ¡Ya! Bien. Mañana vamos a ir a... Vamos a hacer la ruta para Cafayate. Vamos a ir ahí para... La Garganta del Diablo. Hay un lugar que venden empanadas. Que comí la mejor empanada de mi vida. Que es un lugar chiquito. Camino a Cafayate. Y como que no hay nada. O sea, es como hasta medio de la ruta. Es un lugarcito chiquito. ¿Tienen idea de cómo se llama ese lugar? Las cabritas, capaz. Las abritas. Sí. Es como cabritas sin sed. Las abritas. Y es un restaurante chiquito. Sí, en medio de la ruta. Bueno, bueno, capaz que... Bueno, porque queremos... Yo quiero ir a ese lugar, pero... Pero, no sé. Ojalá que está abierto. ¿Quién odia su trabajo que dice? La verdad, mi laburo es una mierda. Si sigo, capaz me suicido. La semana que viene. ¿Alguien o no? Alguien que deteste su trabajo. A ver, aplauda. ¿Y de qué trabajas, Astrid? ¿Preventista? Espera, ¿y por qué lo odias tanto el trabajo? Estoy casi llorando, pobre. ¿Qué te hace la gente? ¿Qué es lo peor que te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Estás como a punto de llorar, pobrecita? ¿Estás bien o volás así nomás, solo emocionada? ¿Eh? Ah, está bien, porque parece que estás... ¿Estás triste? Nada. Bien. ¿Tenés para ofrecer el laburo? ¿Qué laburo, maestro? De vendedora real. ¿En serio, maestro? Espera, ¿para vender qué, maestro? ¿Vender qué? ¿Productos gastronómicos? ¿Bien te interesa? ¡No! ¿Te das cuenta, maestro? ¡Nadie quiere trabajar, maestro! ¡No, gracias, boludo! Yo dije, listo, le salvó la vida. ¡No, la verdad! Me quedo con mi laburo de verga. Prevendiendo. Y ya tengo que dar vuelta. Es es lo que da vuelta para que lo veas del otro lado, porque ya lo tengo que dar vuelta. ¿Verdad? ¡Uh, bebé! ¡Sí! ¡No! Increíble, ¿no? Aparte, a leña es otro gusto y sale ahumado, todo. Es una locura. Claro, tiene otro sabor. Mirá, te digo, la verdad viene gente de todos lados y todos te dicen que nunca han comido algo tan rico. Para mí es la leña que hace todo. Obvio, más allá de que nosotros lo preparamos todo, pero la leña es... Ahí está, le da el toque, sí. Sí, totalmente. No, sí, le vamos a entrar. Bueno, nosotros venimos por las empanadas, pero vimos ahí vaciadas las tacas y dijimos, vamos a meter las vaciadas. También hicieron las empanaditas para ir picando, también las puedo preparar del horno, también ya está listo. Bien. Ahora tengo más 24.000. No, por eso. Guarda esta carita esto. No es solo queso, tiene una manquía. Sí, no por eso. Esa cara, cebollita. Es lo que te decía. Porque para mí es la mejor empanada que comí en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Son esas? ¿La tendencia está lavada, sí? Para mí sí. Están muy bien. Por lo menos tengo ese recuerdo de hace un par de años. Está bárbaro, boludo. Está bueno. Igual nada. Hay muchos lugares con muy buenas empanadas. El tema que este lo que tenés es que estás en el medio de la nada. Hornito de leña. Con el hornito. Hornito de barro, de barro. El contexto, ¿no? El contexto se va mucho. Hornito, ¿qué te parece eso? Muy buena. ¿Sabe la de nerca? Buenísimo. Hay magia, ¿eh? ¿Qué son? No, muy buena, boludo. Tiene un gustito distinto, boludo. Y es clave la masa también, ¿eh? Mmm. O sea, el horno y la masa incluyen mucho. Y chiquitas como que tienen una mística también, ¿no? Bien saldeñas. Vacío a la estaca. Vacío a la estaca y la leña. Mmm. No, se llama manteca. Ahí va. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Mmm. No, está barro. Muy bonito. Está bonito. ¿Francito o qué opinás? Ya te digo. Vos sos pro del vacío. Estás muy vacío. Uy, está barro. Sí, a mí me gusta vacío. Está muy bueno. Está lindo, ¿no? Gracias. Lujazo. Gracias. Chao maestro, gracias. Gracias a ustedes, amigo. ¡Vamos, pinche! ¡Vamos, pinche! Pero, ¿y cómo se llama el restaurante que puso el sándwich a 1.50? Opes. ¿Cómo? Opes. ¿Ofes. ¿Y está bueno? Opes. Opes. ¿Y es verdad que se mató gente y esas cosas? ¿A 1.50? Sí. Pero, ¿y qué onda? ¿Fundió el chavo? O sea, alguien fue a ver a... Aplauda. ¿Quién fue a comprar el sándwich y se lo comió? Aplauda. ¿Qué? ¿Le da vergüenza decirlo, no? Está como... Sigue teniendo el bolsillo y está como... No me ve a nadie. Era una cantidad limitada, por eso. ¿Cómo? Era una cantidad limitada hasta 50. ¿Hasta 50 era? Claro. Ah, anda la concha de tu madre. Ah, yo pensé que era como durante 8 horas. Una pregunta, ¿pero por qué se armó quilombo ahí? Porque hicieron la cola... Ah, porque llegó hasta 50 y ahí se armó quilombo, como dame sándwich, dame sándwich. No, no, porque... No, porque quería prioridad para las embarazadas. ¿Fueron embarazadas? ¿A comer sándwich de milanesa? Es gracioso eso, igual. Está como... Está por parir en dos semanas como... ¡Tome! Va a ser cola, bien. Ah, ¿y le dieron los sándwiches a 50 embarazadas? ¿O qué pasó? Tenían prioridad. Tenían prioridad, bien. Ah, ¿querían prioridad las embarazadas? ¿Para la milanesa? No, la verga, no. En verdad, capaz que sí, ¿no? Está embarazada, pero... ¿Y qué? La gente no se la daba. Es raro ahí, ¿no? Claro, es como... Estoy embarazada. Tengo hambre. ¿Qué querés que... Hubieses abortado, nena. No sé qué... ¿Qué querés que te diga? No, eh... Bien. Bueno. Esperá, ¿off tienen? Sí. ¿O más o menos? Esperá, y a ver, aplauda a quién tuvo Dengue. A ver, aplauda. ¡Ah! ¡Baludo! ¡No! ¿Vos, querida, tuviste Dengue? No, y... Esperá, ¿cómo es? ¿Qué te pasó? Yo nunca tuve. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Desapego, dijiste? Con tu padre. Tu padre como que no te abraza. Está como... Bueno, cuando te cures, vení. Que te doy un abrazo, hija. ¿Qué significa desapego? Perdón, no sé en tucumano qué significa, pero... Querida. ¿Qué dijiste de esa...? De Achea. ¡Ah! De Achea. De Achea. Claro, yo no entendí más. ¿Vos te gustan más de Achea que diarrea? Es más tierno. Tengo diarrea. Bueno, traca. Como que diarrea es más heavy. ¿No? De Achea. No, de Achea, tranquilo. Es más tranquilo en el día de ayerita. Che, ¿y se vuelven mañana? Ahora. ¿Cómo? Hablan al mismo tiempo. Están... Son como los siames. ¿Vieron las siamesas? Que se casaron. No. No. Returbio, boludo. De hecho, estás re contento. Estás ahí como... Estás ahí como... Estás ahí los petes que me hacen. Mirá. Los petes. Es chiste fácil, ¿no? Pero es como... ¿Y no le da bronca a la gente que se quiere casar? Ve eso y es tipo... ¿Cómo? ¿Esa hija de puta con dos cabezas se casó? ¿Yo estoy soltero? ¿La concha de su madre? O también te da esperanza, ¿no? Está como, bueno, si ella pudo... ¿Habrá algún argentino o alguna argentina con dos cabezas? No, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguien que estudia medicina? ¿O es médico? No. ¿Vos sos médico? Ginecólogo. ¡Ginecólogo! Bien, maestro. ¿Hace muchos años? Hace 15 años. 15 años. ¿Y qué es lo más divertido de ser ginecólogo? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, porque vos... Tu laburo es ver vaginas, ¿no? O sea, ver vaginas e inspeccionarlas. De todo ese proceso. ¿Qué es lo que decís? Es como lo que decís... Uy, llegó el momento de... No sé. Revisar la trompa de falopio, ¿viste? No sé. ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, pasa algo, por ejemplo, es gracioso. Uno tiene paciente y a veces uno identifica a la paciente y no va a correr la cara. En serio Excelente Excelente Claro, o sea, la estás mirando y no sabes quién es Y decís, ¿cómo anda tu viejo Aníbal? Bien Y ahí te acordás toda la historia, claro Ahí va Y el hockey, ¿cómo viene? Bien A ver, aplauda a la gente que tomó falopa, cocaína Alguna vez en su vida, a ver, aplauda ¿Tomaste hace mucho o seguís tomando? Hace 10 años ¿Y qué onda, por qué dejaste de tomar? ¿Cómo? Ah, ¿eras adicto? Ah, maestro, ¿y sos adicto rehabilitado? Bien, maestro, te felicito No te aplaudió nadie, maestro Se rehabilitó Bien, pará ¿Y cuándo fue que tocaste fondo? ¿Qué fue lo que te hizo tocar fondo? Estar solo en las fiestas ¿En las fiestas? En Navidad En Navidad ¿Y estabas tomando falopa ahí? ¿Solo? En Navidad No, maestro, claro Ahí dijiste, che, no quiero No, claro ¿Y le invité el toré? No, claro Todo bien, estuvo re duro Re triste, maestro Mercatone, maestro Esperá, ¿y ahí qué? ¿Pediste ayuda? ¿Qué hiciste? Sí, espiritual ¿Espiritual? Sí Bien ¿Te ayudó la religión, maestro? Y hoy ves falopa ¿Y qué te pasa? Como que decís ¿Te dan ganas? O... No, trato de ayudar a la gente De ayudar a la gente Mira Esperá, ¿y cómo ayudas a la gente? Ah, a gente adicta que se quiere recuperar Ah, que botás tu testimonio Ahí va Y lo salvás de... Esperá, ¿y ahora las Navidades son más lindas? La familia Ahí está Ahí invité el toré, empanada Todo menos falopa A ver, aplaudo la gente que fuma marihuana El maestro de la falopa ¿Marihuana todo bien? ¿No es que te hace tener ganas de tomar falopa? No Está bien, maestro Lo controlás Tu familia está con vos Joya, maestro Listo Justo mirá a propósito Me dijiste No aplaudí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Jajaja The next take A ver Tiene pinta de ver, ¿eh? No, no Es una hermosura, mirá Me gusta la puntita ahí Más república Sí o probalo el sabor del limón y vas a sentir el sabor diferente que es muy buena ¿cuál es el sentipichi? ¿está peleado? muy rico en Salta y Tucumán aparentemente están las mejores empanadas del país después de haber probado esta estoy en condiciones de afirmar que las mejores empanadas del país Argentina son las de... ¡Suscríbete al canal!